¡Aplausos! 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 De la misma vida Si hay un grado ¿Qué es el que estamos en esta espera? Quiero ver, quiero ver el mirando 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 Porque esté aquí la cosa Porque me da nada Me hace la gente Me hace la gente Por que me da nada Me hace la gente Me hace la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!